Esta noche voy a compartir con ustedes cómo es que pueden emplear el mismo concepto de apalancamiento que las personas más ricas del mundo utilizan y te permitirá a ti obtener tu tajada de riqueza. Ahora, ¿cómo logras este apalancamiento? Es un negocio llamado Network Marketing, algunas veces llamado Marketing Multinivel, algunas veces lo llamamos MLM para abreviar. ¿Qué es? Es un negocio que te permite apalancar los esfuerzos de otras personas que tienen un sueño y están dispuestas a invertir esas 7 a 10 horas a la semana para obtener ese sueño. Así que vas a asociarlos al negocio, vas a enseñarles un sistema duplicable que ellos puedan seguir y duplicar los mismos resultados con las personas que ellos asocian al negocio y crear este sistema que todo el mundo pueda seguir y así obtener un lindo pedazo de la organización en construcción. Y debido a que tú diriges tu propia organización, debido a que eres tu propio jefe, obtienes un ingreso residual de los esfuerzos de las personas a las que asociaste al negocio. Eso es apalancamiento. Hablemos de cómo haces dinero en el negocio. Tú, no yo, no ellos. Tú, ¿cómo tú haces dinero? Bien, tienes un sueño y estás dispuesto a invertir 7 de suelos a la semana por 2 a 4 años para conseguir tu sueño. Así que te unes al negocio y tu patrocinador te dice voy a trabajar contigo y te voy a entrenar. Ahora, lo que vamos a hacer es que te vamos a ayudar a identificar, y voy a usar esto como ejemplo, 6 personas que tú conozcas que tienen un sueño y que estarían dispuestos a invertir 7 a 10 horas a la semana para conseguir su sueño. ¿Estamos claros? ¿Todos me sigan hasta el momento? ¿Todos me sigan hasta el momento? ¡Bien! Ok, me aseguro que no se estén muy bien en la silla. Bien, supongamos que todas las personas en el negocio producen un volumen en este primer mes de tu negocio de 100 dólares. Noten que no he dicho 1.000 dólares, no he dicho 10.000 dólares, ni 100.000 dólares. He dicho tan solo 100 dólares. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles que es muy sencillo, muy duplicable, muy viable para todos. El secreto de este negocio es apalancamiento. Somos muchas personas haciendo muy poco. Son las cita y suelos a la semana. Así que si tú y cada una de esas seis personas que asociaste produce un volumen de 100 dólares el primer mes, tendrás un volumen total de 700 dólares en tu organización. ¿Correcto? Ahora, tenemos representantes de varias compañías presentes esta noche. Hay todo tipo de planes de pago. Pero lo que vas a encontrar es que en promedio lo que verás en el negocio es que puedes obtener un 10% de lo que tu organización produce en volumen. Así que si tienes seis personas, sumado a lo tuyo, y cada uno produce 100 dólares, tienes 700 dólares en volumen. Así que te ganas 70 dólares en tu primer mes en el negocio. Tú dirás, vamos, Gage, me has traído hasta acá para 70 dólares al mes. Pero este es solo el primer mes. Así que no te pongas a llorar por tus 1070 dólares, ¿ok? Porque estás aprendiendo el negocio. Porque mira lo que sucede luego. En el segundo mes, digamos que te vamos a ayudar, a ayudar a tu gente. Te vamos a enseñar ese sistema duplicable para enseñar a tu gente. Y vamos a lograr que ellos, digamos, que ellos no son tan brillantes como tú. Ellos no entienden esto de la manera que tú lo hiciste. Así que cada uno de ellos consigue cinco personas a las cuales se introducen al negocio. ¿Sí? ¿Está bien? Por supuesto que esto no va a funcionar exactamente de esta manera. Yo sé que algunos contadores aquí presentarán, no, pero esta persona de aquí podría tener cuatro. No se preocupen de eso, solo estoy haciendo un ejemplo. A ver, tú tienes seis, y los seis cada uno tiene cinco. Bueno, eso pondría 30 nuevas personas en tu organización. Además, tienes a los seis y también estás tú. Así que ahora, el segundo mes, tendrías 37 personas. Cada uno produciendo 100 dólares. ¿Cuánto sería eso? Es 3.700 dólares. ¿Bien? Así que el 10% sería ¿cuándo? 370 dólares. Ahora piensas, bueno, 370 dólares, es un interesante ingreso extra, pero aún no me alcanza para comprarme mi Ferrari. Yo entiendo eso. Pero este es solo el segundo mes. Porque así de repente, mira lo que ha sucedido. Ahora tienes otras 36 personas quienes están, no, ellas no están trabajando para ti, ellas trabajan para ellas mismas. Así que nos faltan al trabajo diciendo que están enfermas, no se roban los clips para su casa, y nada de eso. Porque todos están trabajando para ellas mismas. ¿Bien? Ahora, veamos qué pasa cuando duplicamos el proceso. Así que digamos que le vamos a enseñar cómo enseñarle a su gente. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos un sistema completo que te enseña paso a paso cómo hacer eso. Vas a enseñarle a tu gente cómo enseñarle a su gente. Así que digamos, ¿qué pasa si cada uno de esos cinco solo logra cuatro? ¿Por qué hago esto? Porque quiero ser muy, muy conservador. Si les muestro lo que realmente podría suceder, me da miedo que se le puedan caer los dientes. Así que voy a ser muy conservador. Ahora sí, cada uno de las 30 personas logra cuatro personas. Ahora tendría 120 nuevas personas en tu organización. Ellos no trabajan para ti, ellos trabajan para ellos mismos, 7 horas a la semana para conseguir su sueño. 120 más los 30 más los 6, son 157 personas. Cada una produciendo no 1.000 dólares al mes, no 10.000 dólares al mes, ni más. Solo 100 miserables dólares al mes. Hacen 15.700 dólares en volumen. Lo que significa que este ingreso en el tercer mes sería 1.570 dólares. Bueno, ahora vamos a bajar un nivel más. ¿Y qué tal si los cuatro personas, cada una tan solo trae tres personas? Nuevamente, no todo el mundo lo va a hacer de esta manera. Algunos van a hacer más, otros van a hacer menos, pero solo quiero que vean cómo es que funciona. Ahora, si las 120 personas traen cada una a tres personas, sería 360 personas. Más las 120, más las 30, más las 6. Esto resulta a cuánto, alguien por favor ayúdeme que nunca se me dejo aleje. 500, hay algo, 517, ¿es correcto? Hay algo bueno con los números. Así que 517 por 100 dólares son 50.700 dólares de volumen al mes. En tu pequeño negocio en el que no tienes ni empleados, ni oficinas, ni gastos operativos, y lo estás haciendo desde la mesa de la cocina, o tu cuarto de invitados, o tu pasadizo, o tu closet. Estás haciendo 50.000 dólares en volumen al mes. En ti no es que podemos salir a este hotel, ir a cualquiera de las avenidas, ya sea de al frente, la del lado, la del otro lado. Podemos encontrar tienda tras tienda, salón de belleza tras salón de belleza, almacén tras almacén, lavanderías, que no hacen 50.000 dólares de volumen al mes. Y tú lo estás haciendo en un negocio a tiempo parcial, 7 a 10 horas a la semana, ¿cómo es esto posible? Porque tú estás usando apalancamiento. ¿Lo pueden ver? ¡Bien! ¿Por qué? Es decir, ¿realmente lo pueden ver? ¡Bien! Porque les voy a contar un secreto, si realmente lo ves, no vas a poder dormir muy bien esta noche. Créanme, he pasado muchas noches recostada en mi cama, mirando al techo, viendo si 6 logran 5, y ellos logran 4, que logran 3. Si realmente entiendes esto, ahora estamos hablando de 5.170 dólares al mes. ¿Sabes qué? Yo puse en 4 meses. A ver, uno, dos, tres. ¿Qué tal si no lo hiciste en 4 meses? ¿Qué tal si te tomó 6 meses? ¿Qué tal si te tomó 10 meses? ¿Qué tal si te tomó 2 años? Me dije que era un plan de 2 a 4 años. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, bueno, ¿y qué pasa si esta persona aquí se rinde? Lo tenemos cubierto. Bueno, tenemos una cosa llamada compresión dinámica, de manera que sabemos que cuando alguien desiste, se elimina esa posición, y se mueve hacia arriba, con la siguiente persona activa, y toda la organización sube. Así que tenemos un cubierto también. Bueno, así que ¿qué tal si no lo hiciste en 6 meses? ¿Mí en 10 meses? ¿Qué tal si te tomó 2 años? Cuando entiendes esto, cuando realmente la ves, no parás de mí esta noche. ¿Por qué entiendes cómo un lavaplata de una casa de panqueques puede convertirse en multimillonario? ¿Ves cómo la esposa de un granjero puede lograr ganar 80 mil dólares al mes? ¿Ves cómo una mujer con dos hijos y un esposo abusivo puede dejarlo y convertirse en multimillonaria? ¿Ves cómo personas que vivían de la asistencia social pueden construir total independencia financiera? Y lo pueden hacer con integridad. O pueden hacer con honor, lo pueden hacer ayudando a otras personas, entregando valor y contribución. Eso es lo que tenemos para ofrecer aquí.